qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz y como sabéis hace unos instantes hace unas horas ha empezado el campeonato del mundo de ajedrez rápido un campeonato del mundo que cuenta con sustanciosos premios el ganador se va a llevar nada más y nada menos que 60 mil dólares y bueno y ahí está magnus karlsen en la mesa uno para tratar de hacerse con este gran premio y para sobre todo hacerse con el título que imagino que a estos grandes campeones es algo que les atrae mucho más que el dinero bueno esto es una suposición mía en esta primera ronda jugaba magnus karlsen contra el gran maestro ruso boris apchenko y me ha gustado mucho este final como ha apretado magnus karlsen este final no es una partida digamos espectacular ahora veremos cómo ha sido el origen pero sobre todo vamos a dedicarle un tiempo a analizar el final y de qué manera magnus ha ido agotando todas las posibilidades de la posición ha ido encontrando y provocando todas las sutilezas posibles hasta provocar el error definitivo de su rival como viene siendo de costo como viene siendo costumbre por parte de del campeón del mundo la partida bueno vamos a pasarla muy muy rápido simplemente para que veas de dónde viene ese final ha sido una posición que recuerda mucho magnus karlsen jugaba con blancas boris apchenko con negras hemos llegado a una posición que recuerda mucho al gambito volga en el cual bueno el blanco ha conseguido un peón de más el peón que acabamos de ver el peón de b7 pero como contrapartida el negro obtiene una gran diagonal y una gran presión también en la columna a y en la columna b en muchas ocasiones este tipo de posiciones en el ámbito volga pues acaba acaba compensándose por por el peón y es relativamente sencillo capturar uno de los dos peones a ovec tal y como ha sucedido en esta partida bueno vamos a ver cómo siguió ahora ya vemos que en magnus karlsen tiene cinco peones contra cuatro del negro pero ya digo tiene peor desarrollo tiene un poquito peor actividad de las de las piezas y parece que hay suficiente compensación bueno la partida la voy pasando simplemente rápido para que veáis de dónde viene este final el negro yo creo que jugó bueno bastante bien siguiendo pues todos los cánones colocando sus piezas en las columnas abiertas presionando sobre todo sobre el peón más vulnerable el peón de b que además también puede ser presionado como decía antes por el alfil de g7 y bueno la partida fue a evolucionando hasta este final en el cual finalmente ahora Boris Avchenko se hace con el peón de b2 se llega al equilibrio de material pero bueno las blancas han conseguido su caballo digo que han conseguido su caballo porque en este tipo de posición en el cual el juego se va a desplazar a un único centro suele ser suele ser mejor pieza menor un caballo que un alfil porque ahora bueno este alfil en realidad está apuntando a la nada ya se ha acabado la partida en este sector del tablero y el caballo parece una pieza mejor bueno el juego seguido avanzando vamos a avanzando la pronto rapidito y ahora sí que nos vamos a detener a analizar este final que magnus karlsen lo ha jugado con una gran frialdad aunque sí que es verdad que los últimos minutos le he visto suspirando suspirando un poco vale bueno en este momento juega el negro y toma la decisión de capturar el caballo ahora mismo el blanco está amenazando caballo de 5 es una jugada muy peligrosa en la cual atacaría todas las piezas del negro y bueno hay que tomar una decisión la única decisión factible es alfil por f4 g por f4 y hemos llegado al final bueno en realidad este es un final que si jugásemos absolutamente preciso sería tablas si se lo ponemos al ordenador sería de tablas pero magnus karlsen por eso me ha gustado mucho esta partida como viene siendo habitual en él agota todas las posibilidades y les va dando ese masajito a sus rivales hasta que les provoca el error definitivo es una posición que debería ser tablas aunque a mí personalmente me gusta más para las blancas sobre todo por el peón de a6 este peón pasado que va a obligar al negro a tener un quebradero de cabeza importante y tratar de jugar simultáneamente en dos en dos blancos y con muy poco tiempo como sucedía en esta partida bueno ahora el negro jugó rey b6 torre a3 rey a7 el peón ha quedado controlado además ahora el negro con relativa facilidad va a poder comernos el peón de a6 y por lo tanto ahora magnus necesita encontrar algo más no puede jugar de manera pasiva tiene que buscar algo tiene que tratar de ofrecer un señuelo a su oponente y aquí llega la primera jugada que a mí me gustó h5 muy buena jugada h5 parece que regala literalmente el peón en realidad lo está regalando pero en el caso de que el negro acepte este peón lo que va a conseguir como contrapartida es dos peones débiles un tercer peón el de peón de h5 débiles y sobre todo una ruta de acceso a estas debilidades ahora el rey blanco va a quedar muy bien va a tener mucha actividad y el negro va a tener que esmerarse para conseguir las tablas en esta posición vale esta es la idea por eso tras h5 el negro decide esperar y decir y de jugar torre e4 magnus juega torre f3 sigue rey por a6 y ahora magnus ha perdido un peón pero lo que ha conseguido ha conseguido fundamentalmente situar al rey rival muy lejos de donde se está jugando la partida y ahora de alguna manera podemos decir que el rey blanco tiene un rey de más ahora este rey sí que desarrolla una actividad activa una actividad protagonista en el flanco de rey mientras que al rey negro todavía le faltan muchas jugadas y de hecho vamos a ver que en esta partida el rey nunca va a llegar a enfrentarse como debería haberlo hecho contra el rey blanco siguió rey h4 rey b6 rey g5 estamos amenazando comer y comer con el rey por lo tanto hay que hacer algo defensa torre e6 y ahora torre c3 bueno el blanco ha conseguido algunos triunfos ha cortado al rey negro el rey el negro no tiene rey para jugar este final y se sigue provocando la posibilidad de que en el caso de que el negro coma pues jugar contra tres peones que son completamente débiles mientras que nuestro peón de f4 va a poder correr y va a estar bien protegido por nuestro rey la torre contra rey peón y contra rey y peón no va a poder hacer nada no lo va a poder capturar siguió torre d6 y ahora otra jugada muy buena muy técnica que también me gustó mucho la jugada h6 ahora cuál es la idea la idea es jugar contra el peón de h7 fijando esta debilidad y tratando de activar la torre bien por c7 que parece la ruta natural porque únicamente nos lleva un tiempo atacar el peón o por c8 y h8 con la misma idea esta ruta me gusta menos sería una ruta explorar en el caso de que la posición lo requiriese pero lo más natural parece hacerlo por c7 el negro propone el cambio de torres lógicamente no nos interesa este cambio de torres porque vamos a facilitar la defensa a nuestro oponente ahora aunque vengamos a por el peón de h7 no vamos a poder llegar porque siempre habrá una posición aquí de tablas en la cual pues bueno será tablas por por repetición el peón tampoco podrá avanzar así que posición posición de tablas no nos interesa este torre por c6 por eso más nos hace torre 4 e3 y viene a por por el peón de h7 como jugó su rival torre c4 torre 7 torre c7 defendiéndose torre g7 renovando la amenaza y la presión sobre el peón ahora el negro tiene que jugar de manera muy precisa rey c6 bien correcto el rey empieza a entrar rey f6 torre de 7 también bien jugado ahora no es posible comer porque volveríamos a la variante en la que era tablas con el rey en h7 rey e6 más presión y ahora única jugada que permitía salvar la partida muy muy difícil de ver torre de 6 luego veremos esta jugada y aquí el negro hace torre de 4 y definitivamente pierde y esta es una de las características del juego de magnus calcsen tratar de provocar una y otra vez la jugada que acaba desechando toda la partida de su rival esa jugada ese error definitivo en posiciones de apremiantes en este caso una posición muy apremiante tanto psicológicamente por la situación del rey como por por el tiempo única jugada como digo torre de 6 aquí ahora veremos por qué aunque muy difícil de ver siguió torre de 4 torre por h7 torre por f4 torre h8 ahora el plan es muy sencillo es jugar h7 h8 pegar un jaque con la torre y coronar por lo tanto la torre del negro se tiene que colocar detrás del peón h7 rey b7 rey f6 ahora sí que ya la ventaja es totalmente decisiva siguió f4 rey por g4 torre g4 un jaque a la desesperada rey h5 ahora la torre no puede venir a defender el en la coronación del peón trata de jugar torre g1 pero tras torre f8 pues nada fin de la partida no se podrá detener la coronación no sirve de nada este jaque torre h1 porque seguirá rey g6 y uno y no hay nada no hay forma si se pega otro jaque pues el rey vendrá delante o detrás del peón y no hay más jaque si no hay forma de defenderse por lo tanto la partida se acaba vamos a volver hacia atrás os decía que tras reyes 6 única jugada aquí para salvar la partida muy muy difícil de ver torre de 6 porque porque torre de 6 en realidad es una jugada muy poco humana muy poco natural ya que da completamente o entrega completamente una ruta de acceso al rey a esta al peón de h7 y parece que bueno que la partida va a perderse pero lo que sucede es que tras torre de 6 rey f7 sigue perdón sigue rey de 5 da igual que nos coman el peón de h7 porque tenemos rey e4 y finalmente el rey se activa que es el gran ahora aunque el blanco juegue torre g7 con idea de coronar existe una maniobra defensiva como digo muy difícil de ver y muy difícil de ver en tan poco tiempo que es torre de 1 y si el peón intenta coronar torre h1 y si el rey viene a defenderse o a mejor dicho apoyar la coronación lo que sucederá es que tras rey por f4 no servirá de nada coronar porque podremos comernos podremos sacrificar nuestra nuestra torre y ahora este rey es el que ha quedado alejado de los dos peones que corren y la posición pues será una victoria del negro si el blanco no juega con cuidado o unas tablas ahora seguiría rey e4 torre por g6 el peón avanzará la torre se colocará detrás imagino el peón seguirá corriendo y el rey está demasiado lejos para poder detener la coronación del peón de f bueno amigos ya habéis visto cómo se las gasta magnus karlsen incluso en una posición en realidad que técnicamente establas se las hará se las arregla para tratar de presionar a su rival tratar de apremiarle con el tiempo y provocar este error en una posición en la que incluso con mucho tiempo por delante la posición que hemos visto con cuando el negro juega torre de 4 incluso con tiempo por delante es difícil difícil de encontrar vale por amigos espero que os haya gustado este vídeo como siempre os digo si queréis aprender más ajedrez si queréis mejorar vuestros finales lo podéis hacer en nuestra academia de ajedrez online la podéis probar completamente gratis y allí estaremos encantados de ayudaros como siempre os mando un cordial saludo hasta pronto